Me vine, creo que es en el 2006, bueno, típico, con las ganas de venir a jugar rugby, de conocer un club, ¿no? Toda esa parte. Lamentablemente no teníamos la banca económica para poder dedicarnos a estudiar y solo jugar rugby como a muchos les encanta. Así que, sí, bueno, fue una linda época con todos mis hermanos, metaconvivencia y tratando de subsistir. Así que ahí trabajé en la parroquia, un laburo muy particular, muy lindo, con el padre José D'Agusti, en la parroquia La Rávida, laburando de 9 a 12 y después, nada, estudiando, lleno a entrenar, ese era un poquito todo el comienzo. Nada, sí, es eso, vos ofrecés como profe, le das un servicio a un alumno para que mejore su golf. Pueden venir de a uno o de a dos o de a tres, lo vas armando. Y también, sí, eso más que nada a fin de año, donde todas las empresas buscan, en vez de, yo lo veo de diferentes formas, como cierre de año o también como un servicio, viste, cuando lo sacan a comer a sus clientes, en vez de sacarlo a comer y tener una charla mano a mano, como que tenés un servicio, che, vamos a tomar una clase, de paso puedes comer algo ahí, tomar como un momento más distendido con tu cliente y le ofrecés eso. Más que nada eso, lo empecé a armar y viene bien, pero más que nada es a fin de año, cuando todas las empresas cierran y todo ese bloque. Después, de repente, a los 22, no, menos, 21 años, 22, cuando empezó a dar clases, uno de mis alumnos, que era bastante, sí, no tan alumno, sino más compañero, que me acompañaba a jugar, me ofreció, me dice, che, nada, estás para dedicarte, estás jugando, estás haciendo poco, estás jugando bien, me dice, ¿qué te parece? Le dije, mirá, yo tenía mi laburo, ahí ya estaba en el gobierno. Le digo, mirá, tengo todo esto armado, ya mis alumnos, le digo, es difícil dejarlo. No, bueno, pero yo te banco, me dice. Sí, me siento un privilegiado y también siento como que me lo merezco también, por nada, porque me fui escuchando, fui tomando decisiones, como después, como cuando uno va tomando decisiones, yo creo que se le va haciendo más fácil, porque te vas escuchando y yo creo mucho en lo que es la esencia, la naturaleza de lo que uno tiene que vivir, si se escucha, ¿no? Viendo lo que tiene ganas de vivir. Entonces, como que sí, soy un privilegiado de poder tener esa conciencia, decir, che, bueno, yo me escucho y voy eligiendo, y de repente vas eligiendo y se te van dando las cosas y decís, guau, de repente pensabas, nada, estar en esta situación y era imposible o era algo que no lo pensaba y nada, es espectacular como de repente una cosa desarrosca otra y de repente es todo mucho más fácil cuando de repente no tienes nada. Sí, la verdad que sí, soy medio como un afortunado, yo qué sé, la verdad que yo creo primero que nadie hace cosas y al toque le va bien, o sea, todo lo capaz de los emprendedores, nada, yo pasé por cinco años de ir para todos lados y no sabes, todos pasamos y de eso aprendés, o sea, siempre le digo, hacelo. Y lo que recomiendo a esa persona es que se escuche, que haga, que haga. Yo creo que el hacer va de la mano de equivocarse y va de la mano de triunfar, porque vas aprendiendo y vas corrigiendo, o sea, yo creo que es, yo para mí el consejo de mi humilde opinión es escucharse y hacer lo que uno realmente tiene ganas sin molestar al otro, escuchar tu esencia y hacer, hacer, vivir de lo que realmente tenés ganas. Después, si se va dando o no, capaz que ese punto desenrosca otras cosas y termina haciendo otra cosa que más te gusta, que vos no lo conocías, pues a veces no nos conocemos 100%, nos vamos conociendo a través del tiempo. Entonces ese hacer va desenrojando cosas, yo creo que después es escucharse y hacer, 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 equivocarse, hacer, hacer, hacer. Uno de los desafíos más grandes fue cuando termino el sponsoreo, que por suerte mi sponsor terminó siendo un amigo, la verdad que conmigo se portó un lujo. Termino de sponsoreo, yo tenía nada, tenía un auto, un departamento alquiler, tenía que vivir. No tenía ninguna ayuda de otro lado, entonces ahí fue donde me encontré conmigo y digo, pará, ¿qué hago? Vuelvo, consigo un laburo normal y ya tengo un ingreso o me la juego, vuelvo a las clases, que es lo que me encanta a mí también y digo, y ahí donde fue algo, nada, como mágico. De repente le pedí a mi sponsor que me banque un mes, bancarme un mes, le digo, uno más como para sobrevivir este mes, dame lo básico para pagar lo más, nada, los gastos básicos. Que yo arranco las clases y veo, de última consigo, si no me salen las clases en este mes, veo qué hago. Impresionante, al mes donde ya no tenía esa ayuda que sabía que le iba a tener de última, pero donde yo me propuse eso, al mes dos ya estaba viendo de las clases solo. Impresionante, cuando antes yo nunca había, había habido 100%, siempre tenía algo paralelo. Ese fue un miedo, miedo grande, tenía un desafío, había arrancado una empresa de fumigación, miedo que se cayó, viste un par de ideas y de repente las clases me dieron todo y dije, wow, impresionante. Gracias.